Ya inicia la Semana Santa, fecha en la que se incrementa la compra y consumo de mariscos y pescados, por lo que el Servicio Nacional de Salud Animal del Ministerio de Agricultura y Ganadería brinda recomendaciones a los consumidores, comerciantes y transportistas para que tengan presente las medidas de inocuidad con el fin de evitar intoxicaciones alimentarias que generen riesgo para la salud. En el caso del consumidor adquiera los productos pesqueros en comercios autorizados por SENASA, evite adquirir productos de dudosa procedencia o aquellos que se comercialicen en vía pública, compre productos cuyo origen sea de la pesca responsable. Para verificar que un pescado entero está fresco, los ojos deben ocupar toda la cavidad orbitaria, deben ser transparentes, firmes, brillantes, salientes y de púpila oscura. Las branques, es decir, agallas, deben presentar un color del rosado al rojo intenso, deben verse húmedas y brillantes, con apariencia homogénea, sin sustancias viscosas y con olor suave a mar. La carne debe ser firme y elástica al tacto, debe estar bien adherida a los huesos, que no se desprendan de ellos al ejercer presión con los dedos. Su olor debe ser agradable con aroma marino. Las escamas deben estar unidas entre sí, bien adheridas a la piel con brillo metálico, no viscosas, la cavidad abdominal sin vísceras y limpia y superficie sin desgarre y lustrosa. En el caso de la piel del pescado, tiene que estar firme, húmeda, tersa, adherida al músculo y sin arrugas ni lateraciones. El pescado seco salado debe presentar un color blanco amarillento con superficies secas y consistencia dura. Los calamares y pulpos frescos deben tener una consistencia firme, además de una apariencia húmeda, brillante y olores suaves. La carne sin cáscara debe ser traslúcida, blanca o gris claro en toda la superficie y tener un olor fresco marino. Los crustáceos frescos, como langostas, camarones, cangrejos y langostinos, deben presentar un color gris o ceniciento rojizo al ser extraído del agua. Inmediatamente después de su compra, coloque los productos frescos en el refrigerador o congelador. Evite volver a congelarlos. Se recomienda prepararlos y consumirlos lo antes posible. También es importante verificar la etiqueta. En el caso de transportistas y comercializadores, es importante mantener la cadena de frío, transportar los productos en condiciones adecuadas de embalaje y con abundante hielo. También se debe contar con el certificado veterinario de operación. Respeta los alineamientos de etiquetados establecidos en el país. Sena se realiza inspecciones en las pescaderías, así como en otros puntos de comercialización como muelles, centros de recibo, vehículos de transporte y plantas de proceso para evaluar características organolépticas, es decir, características físicas de los productos y garantizar que se cumplen las normas de inocuidad. Gracias. Gracias.